En el cielo y en el mar Yo no dejo nada para que mis hijos crezcan Por la impertinencia en muchos par A dejar pasar tal vez El valor de un mundo se troque generaciones No hemos hecho funcionar Empecé a pasar cosas con caras Y hay que asumir con dignidad Total responsabilidad de esta cuestión Dejar un lugar donde vivir Agua limpia, tierra fértil Soluciones o problemas Medio ambiente entero Dar la explosión y no nuclear De la vida sana y libre De excrementos, toxicos Medidas y lamentos Nuestros padres son culpables Y me siento responsable Del futuro que a mis hijos niega esta cuestión Y ya sin vida y sin color Bajo la sombra del dolor El hombre sabio pedirá Disculpas por su error El ver sus manos y al pensar El ver sus huesos y la piel El hombre se cuestionará Pero no sé Esa es la cuestión El hombre sabio El hombre sabio ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas no son como solían ser No sabes qué hacer para poder adivinar todos esos recuerdos que no te dejan mirar Cuando serás malo pudiste cambiar los errores del pasado no puedes borrar Muchos te sintieron porque ya no eres así Date cuenta que vales mucho, date cuenta que eres único Tienes que vivirla, borrar, pasar, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima Tienes que matarla, borrarla, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima No eres una mierda, tampoco una ventura que no sirve para nada, eso sería una locura No eres un inútil, tampoco un incertidumbre, estoy muy equivocado Déjame decirte que es todo lo contrario porque no eres así Date cuenta que vales mucho, date cuenta que eres único Tienes que vivirla, borrarla, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima, baja autoestima Tienes que matarla, borrarla, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima, borrarla, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima, borrarla, sacar de tu vida esa maldita Baja autoestima Este mundo gira Ellos crecen Ellos crecen Y nosotros Somos Más débiles víctimas de Y hay con tu mismo que se mete en nuestros cuerpos Y domina nuestra gente Ya que no queramos ser Más débiles del juego duerme Ellos harán todo para Mantendernos De comer Y comer ¿Qué pasó? Yo no sé A dónde refugiarme Pero igual Comeré Solo quiero escaparme de él Control masivo en su poder Que no puede ser Que no puede ser Que el mundo gira Como una cuenta corriente Vengo perdiendo la gente Es un negocio infernal Un camino sin final Y si vos bajas los brazos Es el cerro de la mano Por eso quiero escaparme Para no ser uno más No Correré Quieres llévate No Estos dudas Como el viento Correré Velo Correré ¡Ven! Siempre quise mantener Un mal al sentir igual Siempre quise hacerle bien Para no pasarlo mal Sometido a esta prisión Y tener que soportar Tantos golpes que pasé Por respeto a los demás Todas las cosas Siempre están mal Siempre están mal Todo lo que conseguí Se fue por mi nariz Que no quiero estar así Que no quiero pensar más No me quiero dirigir Que no quiero estar acá Escumbiendo sin razón En un paso sin piedad En un paso sin piedad Escribiendo una canción Disfrutando a los demás Disfrutando a los demás Disfrutando a los demás ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Ya no tengo corazón Por vivir en la ciudad Ya no tengo una razón Para no portarme mal Disfrutando del placer Y tener que destrozar Todo es el día de mi ser Y tu rollo espiritual Todas las cosas Siempre están mal Siempre están mal Todo lo que conseguí Se fue por mi nariz ¡Vamos a subir! 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 No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar No, no, no Es que eres perra de verdad Ahora te empiezo a confesar Que te quiero olvidar Y que a nadie había más Ni mucho menos entregado Hoy sólo quiero cantar Sólo te quiero olvidar Sólo te quiero gritar Lo que eres de verdad Hoy sólo quiero cantar Sólo te quiero olvidar Sólo te quiero gritar Pero me llegué a enterar De tu falsa identidad Es que eres perra de verdad No te puedo perdonar 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 Es que eres perra de verdad En mi cuarto ya puse un brazo y mi guitarra a un lado de mi y una banda ya controla En un lugar están por tocar una banda con sueños, ¿por qué esperas? Ya llegó la noche, en mi cuarto lo único que esperes que toque Ya llegó la noche, en mi cuarto lo único que esperes que toque Nunca te cansarás, nunca te cansarás, nunca te cansarás de mí Pero yo sí, me cansaré de ti Me cansaré de ti, de ti, de ti Sé que tú nunca te cansarás de mí Pero hoy encuentro algo raro en ti No eres como antes, lucho a notarlo Tarde o temprano me cansaré de ti Sé que siempre yo te dije, es que te viquís Eso solo me diré, yo quiero desvestir El otro día que fui a verte No me aguantaba, quería tenerte Sé que no tienes tantas ganas de verte Pero no te aguantas, ya no quiero verte más Sé que tú me quieres, si no me lo dices No me arrepiento de lo que hice Lamento decirte, sufrirte a frente Pero sí me siento, ya no quiero verte más Ya no, ya no, no quiero verte más Ya no, ya no, no quiero verte más Ya no, no quiero verte más Ya me cansé de ti Ya me cansé de ti No te olvidaré sin tu falta sonrisa Ya me cansé de ti Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya le cansé, ya le cansé de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!